Bueno, yo vengo de MacMalabs. Nosotros somos una empresa que damos consultoría a empresas y hacemos desarrollos de software a la medida. Nosotros básicamente tenemos un área que se enfoca mucho a la usabilidad de productos. Antes que iniciemos cualquier producto, lo que primero tenemos que hacer es realmente validar la solución. Si lo que estamos proponiendo, lo que el cliente quiere hacer, realmente satisface una necesidad. Esto lo hacemos con nuestro equipo de UX. Ya tenemos toda una metodología muy desarrollada que no desarrollamos nosotros, sino que la comunidad la desarrolló y es la que estamos rozando para validar los proyectos. Hacemos muchas integraciones para sitios de comercio electrónico. Hemos hecho sitios donde tienen un solo producto, que es una suscripción mensual que está llegando un producto, hasta tiendas que tienen más de 80 mil productos, que está conectado con Amazon, que no tiene inventario físico. En cuanto se crea una orden, se replica al comercio electrónico. Este lo manda a la fábrica donde se va a hacer, la fábrica lo manda, después lo manda actualizaciones, replica hasta Amazon y muy, muy, muy complejas. También hacemos desarrollo de software a la medida. Esto es como que lo principal que hacemos. Llegan clientes que quieren cualquier tipo de software en aplicaciones web y nosotros les ayudamos a hacerlos. Y también, últimamente, hemos aportado mucho a emprendedores a validación de ideas. De hecho, aquí en México es donde más hemos tenido este tipo de participación, donde llevamos un equipo multidisciplinario, con equipo de un programador, un cuate de UX, alguien de UI, un PM. Vamos a los fines de los clientes, tomamos toda una semana, donde ahí analizamos todos los flujos, todo lo que tiene que ser. Generamos un prototipo, se lo damos a los usuarios para que lo prueben. Un prototipo donde está todo jarcodeado, pero ya tiene interacciones. Entonces, ahí nos damos cuenta realmente si lo que estamos desarrollando va a satisfacer la necesidad que se tiene. Tenemos presencia en Colima, de hecho, la principal oficina está en Colima, si existimos. Casi. De hecho, las cuatro empresas que salimos casi estamos en la misma calle. Sí, nosotros vinimos en León, acabamos de abrir oficinas también en Aguascalientes, tenemos también oficinas comerciales en Estados Unidos, en Miami, en Washington. Tenemos private managers en San Francisco. Somos ya más de 68 colaboradores y tenemos ya más ocho años de experiencia en el mercado. O sea, ya nos tocó vivir de muchas cosas, aprendimos de muchas experiencias buenas y malas y aquí seguimos. Este, ¿qué tipo de software es el que desarrollamos? Y normalmente, pues, como decía, pues, han llegado empresas de fintech donde dicen, ¿sabes qué? Este, yo voy a hacer, yo quiero, no sé, dar préstamos personales, ayúdame a hacer el, a terminar el motor de validación del perfil. Entonces, ahí es donde entramos. O también llegan muchas empresas donde dicen que yo quiero que mis ingenieros se enfoquen en el core del negocio y necesito una empresa que me ayude a desarrollar todas las herramientas que necesito alrededor del core. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Este, hemos hecho sitios de subastas. Este, hemos ayudado también a empresas de seguros en librerías, en generación de contenidos. En aplicaciones móviles, este, hemos hecho muchas de carácter general. No, hasta ahorita no hemos, este, hecho juegos, pero hacemos aplicaciones, este, más, más genéricas. Este, la de integraciones de comercio electrónico, tenemos nuestra cartera, pues, está un poquito amplia. Tenemos un equipo de Magento, de Vitex, de Shopify. De hecho, uno de los proyectos que les decía hace rato de, de que uno entiende comercio electrónico tiene un solo producto que es suscripciones recurrentes. Lo hicimos en Shopify y tiene presencia en varios países, tiene diferentes monedas, diferentes lenguajes. Estuvo muy, muy, muy retante ese proyecto. Este, Sólidos es donde más hacemos, este, tiendas de comercio electrónico. Este, y próximamente ya estamos por obtener la, 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 el partnership con Oracle para su nuevo producto que es Commerce Cloud. Este, ¿para qué tipo de clientes son los que trabajamos? Pues, básicamente, este, hemos trabajado desde corporativos, startups, cuates que van saliendo del MBA y dicen que tienen el milón de dólares al día. Llegan y tengo dinero y aquí está el proyecto plan. En tres meses ya voy a ser trillonario. Y, pues, nosotros vemos el, 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 el plan. Así como que, no, no, no creo. Este, en nuestro mercado básicamente se enfoca en, en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá. Este, pero ya últimamente hemos recibido muchas, este, peticiones de aquí de México. Este, nos especializamos en sitios de, de alto rendimiento de proyecto electrónico. Hemos colaborado con sitios que han tenido hasta 600 usuarios concurrentes. O sea, es un montón de tráfico. Este, algunos de estos clientes, este, pues, han, aquí está, por ejemplo, nosotros soportamos GoPro.com por, por varios años. Este, Superpedrestian, One The Way, este, algunos de estos otros que tal vez no les suene tan familiar, pero sí van creciendo mucho, mucho, mucho. Este, algunas iniciativas que tenemos o que desarrollamos y que estamos manteniendo. Este, hemos hecho muchas contribuciones al, al, al Open Source. O sea, nosotros usamos puro tecnología Open Source y cada que podamos, tratamos de regresar algo a la comunidad de Open Source. También nosotros, este, organizamos una conferencia que se llama MacMacon. No sé si, si les suenen. Esto es básicamente para promover el, el talento, este, de aquí local. Uno de la, de la visión que tenemos es generar talento local. No nada más tener el mejor talento, sino generar el mejor talento del lugar donde estemos. Y también tenemos un programa que le llamamos Mapa Hackers, donde básicamente, este, va más enfocado a impacto social. Donde agarramos, este, gente que no tiene experiencia, pero que tiene ganas y le metemos en un programa de entrenamiento intensivo de varios meses. Donde se entrenan en la currícula que necesitamos. Y aparte de eso, los becamos. El stack normal de trabajo en el, en el backend, todo se gira alrededor de la comunidad de Ruby, Ruby and Rails. Este, usamos mucho RSpec para la automatización de, de pruebas unitarias. Usamos Postgres, Redis, Memcache, Elasticsearch, Nginx para el, para la, la, el web server. Elastic Cloud Balancers, también de, de Amazon. Este, para el frontend, pues, desde React, con Redux. Este, usamos Yes para automatizar las pruebas también. Este, Angular, JavaScript Plano. Este, en CSS ya no, tratamos de no usar frameworks o librerías. O sea, simplemente cuando se hace ese plano o con Flexbox, ya con eso hacemos todos los sitios, este, responsivos que, que hacemos. Este, también hacemos, ya sea, aplicaciones responsivas o que sean optimizadas para, para móvil y para desktop. Son, parecen similares, pero son totalmente, este, diferentes. Este, en infraestructura, ah, usamos mucho Amazon, el Google Compute Engine, este, Heroku. Y ya para aplicaciones que necesitamos mucho, mucho performance, este, usamos un hosting que se llama Join. Este, para desarrollo móvil, para las aplicaciones, estos, este, que les decía, este, usamos React Native. Esto, ¿por qué? Porque, básicamente, el mercado nos fue brillando a, a proveer una solución, este, que se, que fuera más costo-beneficio para los clientes y tuviera el mayor retorno de inversión en el más corto tiempo. Entonces, con React Native encontramos ese balance, sobre todo porque nos permite, este, usar todo lo que ya estábamos acostumbrados en el ecosistema de Ruby, de Ruby Rails, que son pruebas unitarias, continuous integration, continuous delivery, este, y aprovechar librerías que la comunidad ya, ya hizo. Este, y también usamos mucho el Firebase, está, está súper bien de que no nos tenemos que preocupar por estar sincronizando datos cuando tienes la conexión a los teléfonos, solo a reconectar y colección de, de edis, ese tipo de cosas, ya lo soluciona, entonces, usamos mucho. ¿Qué metodologías de trabajo utilizamos? Básicamente depende del, del proyecto. Todos podríamos decir, ah, sí, nosotros usamos Scrum, usamos Ayala, usamos no sé qué, pero realmente depende mucho del proyecto. A un proyecto de soporte, por ejemplo, pues, difícilmente vamos a hacer Spring Planners. O sea, no sabemos si mañana se va a tornar un servidor. Ojalá supiéramos. Quien lo haga, se va a hacer millonario. Entonces, por ejemplo, un soporte, ah, perdón, un proyecto de soporte, usamos mejor Kanban. O sea, un tablero de Kanban sirve mucho mejor para soporte que un tablero de Scrum. Entonces, es un proyecto que nosotros controlamos todo, este sí, lo sí usamos Scrum. Entonces, ahí sí tenemos ya los Spring Planners, tenemos Pre Planners. Tratamos de tener este trabajo ya bien definido por dos sprints por adelantado para darle tiempo a los Product Owners de pulir todo lo que se necesita. Darle tiempo a los diseñadores para que puedan hacer un análisis UX y puedan hacer la interfaz y que todo esté validado para que cuando lleguen los formadores, ya esté todo listo. Este, ah, ¿dónde iba? No estoy creando, es que yo también tengo sed. Este, utilizamos Slack como herramienta principal de trabajo, usamos Zoom para videollamadas. Está bien chido que de repente tenemos juntas en la empresa y así se llenan de cuadritos toda la pantalla. Hemos estado, una vez los conté y llegamos a ser 37 personas en una sola llamada, o sea, escala. Está bien chido. Y este es nuestro principal, este, lo que usamos para videollamadas. Y también usamos Jira para toda la administración de proyectos. Esta pregunta se me hizo interesante, la que venía en el template de la presentación. ¿Cómo la hacemos para priorizarlas? ¿Qué es lo que sigue para construir? Aquí es la eterna lucha de entre lo que urge, lo que agrega más valor y lo que se puede hacer. Entonces, nosotros, en vez de tener alguien que sea Project Manager, decidimos tener una figura que le llamamos Technical Project Manager. Que son gente que fueron programadores o que entienden de programación, pero que también tienen las habilidades de manejar proyectos. Entonces, ellos se sientan directamente con el cliente, con los Product Owners. Entonces, ahí se empieza la batalla de qué es lo que se puede hacer. Porque ya tienen la capacidad de decidir qué es lo que se puede hacer. Y sobre todo, el equipo es capaz. Entonces, y aquí era lo que les decía, que siempre tratamos de tener trabajo de dos sprints adelantado. Para que en cuanto lleguen los programadores, las historias ya estén bien definidas. Porque es bien común que estamos en el sprint planner, tenemos una historia y no tenemos todos los criterios de aceptación. O no tenemos la pantalla, o no tenemos el diseño final. O falta información, o falta el copy, o falta lo que sea. Entonces, por eso es que tratamos de tener, por dos sprints adelantados, toda esta planeación. Para que cuando lleguen los programadores, se enfoquen en sacar tareas realmente. Esto ya se los platicé. Usamos, tratamos de usar mucho per-programming, sobre todo para eliminar la dependencia de héroes. Como lo dicen en la industria. O los ingenieros de CX. Entonces, aquí básicamente es dos monitores, dos teclados, una sola computadora y dos programadores. Entonces, ahí los dos están colaborando así en tiempo real, cómo construir algo. Entonces, ahí, por entrenamiento es súper, súper útil. Y también, no es que entreguen el doble de trabajo, pero sí lo entregan con mucha más calidad. Cinco minutos. Nosotros, nuestra organigrama se enfoca en pods. O sea, en pequeñas unidades de trabajo, pequeñas unidades de negocio donde son capaces de desarrollar proyectos desde cero. Y también usamos mucho el Continuous Delivery, donde podemos, implementamos el Continuous Delivery. Por ejemplo, en las aplicaciones nativas con React, tenemos las pruebas sanitarias. Entonces, en el Continuous Integration Server, se corren las pruebas sanitarias y todo está verde. Lo pasamos a la siguiente etapa donde se construyen dos artefactos. Y desde ahí lo mandamos directamente a los teléfonos de pruebas. Entonces, el cliente y la gente de Cuba recibe las actualizaciones, las nuevas versiones en cuanto se corren las pruebas. Entonces, ya el cliente puede, en tiempo real, en cuanto mandamos cambios, recibe las actualizaciones en su teléfono. Entonces, ya pueden empezar ahí a ver todos los nuevos cambios. Si todo está bien, le podemos dar botón a siguiente y potencialmente ya lo podemos publicar también automáticamente al Google Play o al Apple Store. Ya todo totalmente automatizado. También nosotros tratamos de ser muy, muy, muy transparentes con nuestros clientes. Todo está en gira, todo está automatizado. Usamos hardware para llevar el rastreo de las horas que trabajamos. Mandamos reportes semanales de todo el tiempo que se invirtió, qué es lo que se trabajó. Y hacemos demos semanales. Esto es bien importante. O sea, cada semana o cada dos semanas hacemos demo con los clientes, qué es lo que construimos, qué es lo que se avanzó. Y también nos pidieron que contestáramos esa pregunta. ¿Por qué creemos que somos o que salimos en la lista de Best Place to Code? Básicamente, nosotros más que, o sea, realmente nos importa mucho la gente. Este, tratamos de mantener el equilibrio personal y el trabajo con mucha flexibilidad. ¿Qué significa esto? Este, aquí tratamos de eliminar todas estas de cómo le hago para tener un aumento, de hacia dónde puedo ir. Si ya no quiero ser programador, qué más hay para mí. Este, si me gusta solamente programar, qué hay para mí. Si yo no quiero hablar con los clientes, qué hay para mí. Si a mí me gusta manejar gente, qué hay para mí. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea y nos tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero logramos y logramos estandarizar todos los planes de carrera de los diferentes verticales que tenemos en la empresa. Y por niveles. Entonces, cada quien sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que cumplir para subir al siguiente nivel. También tenemos estandarizados tablas de salario. Entonces, ya no hay nada. Eliminamos toda esa parte de que no, si es tu cuate, ya él se solicita una promoción, a mí no. Ya le pagan más, porque le cae bien, o porque te invita la chela, o lo que sea. Sino que ya todo está estandarizado. Entonces, con eso eliminamos todos esos malos entendidos. Algo iba a decir, se me olvidó. Bueno, también nuestros business están, o sea, no hay cubículos donde nos encerramos y llegamos, nos ponemos a los audífonos y a chambear, si no son espacios abiertos. Tenemos muchas áreas de esparcimiento. Tenemos prestaciones de ley y todos nuestros colaboradores, todos reportan ante Hacienda todos sus ingresos. Es muy importante en nuestra industria. Este, y también medimos el progreso de nuestros colaboradores de una manera, o sea, les digo, esto es lo que más nos importa. O sea, el crecimiento de nuestra gente. Y si no podemos hacer que crezcan, este, hacemos lo imposible porque sí. Y si no, o sea, vamos a tener que arreglarlo. ¿Qué significa esto? Que tenemos una política de, o promoción o graduación. Entonces, tal vez, este, en seis meses no lograste avanzar. Otros tres meses te seguimos echando la mano, te tratamos de entrenar. Pero si no logramos de que vuelvas a subir, entonces tal vez no es la empresa correcta para ti. O tal vez, este, alguna razón por tu personalidad o por lo que sea, este, no, no logramos trabajar. Entonces, eso mejor decidimos hacer la graduación para que puedan trabajar en otro lugar donde tal vez sí se puedan desarrollar. Entonces, nosotros, este, los uno a unos, las juntas de uno a unos los tenemos cada mes y tenemos performance reviews cada tres meses y todo queda totalmente documentado, todo queda con un historial y cada tres meses se revisan los goals. Nosotros definimos goals de manera, de una manera que se llama Smart Goals, donde básicamente no es así como que aprende una nueva tecnología, sino que tratamos de que sean, este, medibles, de que sean, este, que tengan fecha, que sean comprobables y que sean realistas. Porque muchas veces, así como que decir, este, crear una startup en seis meses que gane un millón de dólares, no, no, no es realista y además como la mides. Más que eso, podemos decir que tu goal va a ser aprender un nuevo lenguaje y con ese lenguaje hacer una aplicación web que soporte 50 usuarios concurrentes en dos semanas. Entonces, ya es un goal ya muy específico y es medible. Y si haces la aplicación en el nuevo lenguaje que aprendiste y solamente, no sé, soporta dos o tres concurrentes, pues no, 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 no se logró. Entonces, así es como nosotros llevamos todo, todo el proceso de crecimiento. Este, también en los performance reviews nos basamos mucho del, del feedback de los clientes. Cada mes nosotros vamos y les preguntamos a los clientes qué tan, eh, qué tan probable es que nos recomienden con alguno de sus, sus amigos. Entonces, a partir de ahí, si hicimos un buen trabajo, dicen nueve, diez. De hecho, ya les dije a mis amigos, o al contrario, a lo mejor tuvimos un desempeño no tan favorable, o sea, es que seis, o sea, no voy a quemarme. Entonces, con toda esa, este, toda esa información nosotros nos vamos y tratamos de hacer ajustes en nuestros equipos. Este, les decía, una de las, lo que nosotros queremos es desarrollar el talento en el lugar donde estemos. Ahorita estamos en México y queremos desarrollar, este, el talento en México. Como, como, como podamos, lo que necesitamos hacer. Este, también nosotros impulsamos mucho las visitas constantes a, a, a las oficinas de sus clientes. Es súper padre de que dicen los clientes, es que necesito que me mandes a esta persona por dos semanas para que, este, conozca el equipo. Llegan por allá y lo tratan como, como si fueran sus empleados. O sea, eso es bien padre y también eso mejora mucho la experiencia de, con, con los clientes. También cada año tenemos un, un retiro a nivel compañía. En este retiro, este, básicamente traemos a, en un lugar físicamente, traemos a todos nuestros empleados. Y trabajamos en muchas, este, muchos ejercicios, más que de integración, sino trabajamos en, en un concepto que se llama las cinco disfunciones de un equipo. Entonces, de ahí tratamos de, de, de impulsarlos a que no tengan miedo al conflicto, de que sepan si realmente tienen compromiso con la empresa, de que vayan y le digan a su jefe, no estoy de acuerdo con esto. De que tengan, este, la confianza de ir a cualquier persona y le digan, entonces, que, pues, esto no me parece bien o esto está bien. Entonces, eso es básicamente lo que tratamos de hacer en este, este, retiro a nivel compañía que hacemos cada año. Y, la verdad, salimos de ahí todos muy, muy, muy unidos. O sea, ya a partir de ahí ya tengo más confianza de decirle a cualquier otra persona, es que no me gustó esto que hiciste. Hiciste esto muy bien. Este, para la próxima, haces otro. Y eso es súper padre. Este, este, y como dato adicional, este, esto no, no lo decimos nosotros. Usamos un montón de, de herramientas para medir, este, la satisfacción de nuestros clientes. De hecho, este, este badge nos lo da, este, una, una empresa que se llama Office Vibe. Y somos, nos da el badge que somos el top 10, el top 10% a nivel mundial de todas las empresas que están registradas ahí. Entonces, no, no, no solamente estamos tratando de competir con el, con el mercado local, sino a nivel global. Y, ¿tengo tiempo? Eh, ya. ¿De puertalena? Y, gracias.